Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet, trayéndoles las informaciones más importantes del mundo criptográfico. En el video de hoy, 5 jurisdicciones globales donde XRP es una moneda. El metaverso llega a la cadena de XTC. Bancos rusos acuden a los activos digitales. GameStop lanzará un mercado de NFT sobre Immutable X. La billetera de Coinbiz apoya el ecosistema de Solana. Y American Express aplica para marcas registradas de NFTs y el metaverso. El 14 de marzo del 2022, Brad Garlinghouse fue entrevistado por la presentadora de televisión de Bloomberg, Emily Chang. Cuando le preguntó a Garlinghouse si cree que la SEC está tomando una postura muy dura, Brad respondió, El único país del mundo que piensa que XRP podría ser un valor es los Estados Unidos. Trabajamos con éxito en el Reino Unido, Suiza, Japón, en los Emiratos Árabes Unidos y en Singapur. Todos estos países han reconocido que XRP es una moneda porque así es usada. Si queremos que los Estados Unidos sea un líder en esta crítica creciente y nueva industria innovadora, necesitamos esa claridad regulatoria. Sin embargo, la SEC realmente solo presenta demandas para que las empresas cumplan sin proporcionar reglas claras para que las personas sepan cómo operar. Los otros países han hecho lo contrario. Esta forma de proceder ha de terminar en los Estados Unidos. El metaverso llega a la cadena de XDC. El 15 de marzo, MetaBlock anunció el debut de su proyecto del metaverso, donde los usuarios podrán hacer una variedad de cosas, incluida la obtención de propiedad de terreno virtual, la construcción de negocios en el metaverso, el alquiler de sus propiedades, la visita a museos, fiestas, conciertos, cines y más. MetaBlock presenta un mundo donde los usuarios pueden crear, controlar y monetizar sus propias experiencias. Para acceder al metaverso, los ciudadanos de MetaBlock reciben un avatar para comprar tierras, productos raros como NFTs y construir los proyectos de sus sueños. Esto se desempeñará sobre la cadena de bloques de la red de XDC. Aproximadamente 25,000 estudiantes de ocho instituciones en Suiza, Alemania y Canadá ya han firmado un memorando de entendimiento con MetaBlocks. Los estudiantes, empleados corporativos, redes y arquitectos aficionados, así como los desarrolladores entusiastas de la cadena de bloques y NFTs, encontrarán todo lo que necesitan en este metaverso. La red de XDC es una cadena de bloques híbrida preparada para las empresas que combinan las capacidades de las cadenas de bloques públicas y privadas con contratos inteligentes interoperables. La red de XDC es uno de los ecosistemas de más rápido crecimiento que consume poca energía y proporciona una alta tasa de transacciones por segundo con tarifas de gas cercanas a cero. El impacto de las sanciones y el colapso del rublo ruso después de la invasión de Ucrania ha hecho que algunos bancos rusos recurran al criptomercado en busca de un impulso. El Sberbank es el prestamista más grande de Rusia y acaba de recibir una licencia del Banco Central para emitir activos digitales a los clientes. Sberbank dijo que la medida permitiría a las empresas rusas acuñar activos digitales e invertir sus fondos inactivos para generar ingresos. Para Sberbank, el pivote criptográfico del Banco Central de Rusia es una perspectiva bienvenida. El prestamista se estaba preparando para lanzar su propia criptomoneda, Spurcoin, con la ayuda de JP Morgan. Ahora que JP Morgan ha seguido en los pasos de los otros bancos de inversión y administración de activos en un éxodo del país, parece que Sberbank ha encontrado su propio camino hacia el espacio criptográfico. Y Sberbank lo necesita ya que perdió más del 95% de su valor en la Bolsa de Valores de Londres después de que comenzara la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. GameStop lanzará un mercado de NFT sobre Immutable X GameStop anunció que espera que su muy esperado mercado de NFT se lance a fines del segundo trimestre del año fiscal 2022. Esto le da a GameStop hasta el 30 de junio para cumplir su promesa. El paso a las NFT se logrará a través de una asociación con Immutable X. La unión con Immutable X también vino con un fondo de 100 millones de dólares para incentivar a los estudios de juegos a construir en la plataforma de NFT de GameStop. GameStop es un minorista estadounidense de juegos de video, productos electrónicos de consumo y productos de juegos. La empresa es el minorista de juegos de video más grande del mundo. Immutable X es un protocolo de la capa 2 que proporciona seguridad, liquidez y escalabilidad al comprar y negociar NFTs. Aprovecha el poder y la seguridad de la cadena de bloques de Ethereum para ofrecer a los usuarios transacciones más rápidas, escalabilidad masiva y cero tarifas de gas, sin comprometer la propiedad del usuario. La billetera de CoinBiz apoya el ecosistema de Solana. Los usuarios de CoinBiz ahora pueden administrar sus tokens de Solana en todas las redes compatibles con la extensión de la billetera de CoinBiz. Durante el último año ha habido una explosión de interés en la Web3 y aplicaciones descentralizadas, incluidas las NFTs y las finanzas descentralizadas. Una de las redes de cadena de bloques que ha experimentado un aumento en su uso es Solana, que ha construido una comunidad vibrante de desarrolladores y usuarios. Solana ahora tiene más de $7,350 millones de dólares en valor total bloqueado y más de 1,400 proyectos lanzados que abarcan finanzas descentralizadas, tokens no fungibles y proyectos de la Web3. American Express aplica para marcas registradas de NFTs y el metaverso. El 9 de marzo del 2021, American Express presentó solicitudes de marcas comerciales relevantes para las NFTs y solicitudes de metaverso ante la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos. Entre otras cosas, las aplicaciones tienen que ver con los softwares de billeteras digitales para los clientes, a través de los cuales la empresa podrá proporcionar recompensas que se podrá acreditar a sus cuentas en el metaverso. Y también software de comercio electrónico para permitir a los usuarios realizar transacciones electrónicas y comerciales en el metaverso y otros mundos virtuales y en medios digitales, a saber, tokens no fungibles. Lo que estamos viendo es una adopción masiva de las monedas digitales por todas las industrias y por todo el mundo. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.